¿Estos cómo se llaman hermano? Estos de aquí, es lo mismo estos de allá, de los enanos, estos en específico, estos ya... ¿O sea que cuando crecen el buen es el que les crece? El buen, el cuerpo, la coloración, este ya no cambia de color, estos por ejemplo vienen saliendo de la zona de cuarentena que es allá, porque pues vienen... ¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers, vamos a darle. ¡Gracias! ¿Qué pasa Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión iremos una vez más a una de las secciones que han vuelto un clásico en el canal, blogueando a tu pez. Resulta mis queridos Fishers, que el día de hoy iremos a buscar dónde podremos encontrar goldfish de calidad en el mercado de peces de la Morelos. La verdad es que muchos de ustedes me han preguntado que en dónde podemos llegar a conseguir, he encontrado un buen lugar y seguramente encontraremos especies muy buenas. Eso sí, debo comentarles que son especies que son de importación, así que realmente calidad, son productos realmente buenos y seguramente encontraremos algún descuento para los seguidores de Char Fishers. Y por supuesto, esperar a que precisamente este tipo de personas puedan llegar a mandar a toda la República. Así que, ¿qué les parece si me pueden acompañar? Vamos entonces hacia allá. Mis queridísimos Fishers, en esta ocasión te vengo recomendando el mejor alimento que existe es Aquamaster, ya sea que tenga Ciclidos, Flower Horror, Carpascoy, inclusive Goldfish. El mejor alimento que les dará más crecimiento, más color. Si quieres adquirirlo para toda la República, te voy a dejar un número. Y si lo quieres conseguir en Ciudad de México y en la Metropolitana, ya sabes que está en tu tienda de confianza el Pedecito Shop. Recuerda, el mejor alimento es Aquamaster. Y bueno, mis queridísimos Fishers, hemos llegado a lo que es el mercado de Morelos. Aquí está el mercado, naturalmente la mayoría de gente que viene por lo que es este metro, llega de este lado. Y bueno, nosotros estamos prácticamente enfrente. Entonces, nos vamos a meter aquí. Y ustedes ahorita van a ver, bueno, por cierto, el local de Mario Blocks está acá. El famosísimo local del Mario Blocks. Y se van a meter ustedes en este pasillo. Y por cierto que también van a pasar un local muy interesante de un integrante del Aqua Team, el famosísimo Alberto, mejor conocido como Aqua Parrot King. Oiga, anda. Amigo, nada más por este. Mandamos un saludo. Y bueno, aquí hay unas escaleras. Y las vamos a subir. Las vamos a subir. De hecho, para la gente que es más antigua, por aquí también hay otros locales. Pero bueno. Y bueno, llegamos a las escaleras, subimos. Y el segundo local del lado izquierdo. Podemos encontrar las nuevas instalaciones de El Baronzazo del Goldfish. Famosísimo Gustavo Ruiz, mejor conocido como El Barón del Goldfish. Caray, esas poses. No sé. ¿Cómo andas, hermanito? Bien, hermano. ¿Cómo estás? Una disculpa. Es que habíamos quedado que iba a bajar rápido. Pero me encontré a Mario y a Parrot. Es lo que te digo. Es lo que te digo, hermano. Bien chismoso. Así es. Bueno, hermano, pues resulta que hace algunos meses en el canal mostramos las nuevas instalaciones de El Barón del Goldfish que están en... Y ahora viene una ampliación, no sé cómo llamarle. Sí, digamos que... Bueno, esa es la matriz. Esa es nuestra zona de cuarentena. Sí, señor. Esa sigue porque obviamente estamos ahí con Senasica, estamos regulados. Muy bien. Entonces, esta parte de aquí, la que vemos aquí en el Mercado de Mordor, es para todos mis amigos y los clientes que están aquí céntricos. Claro. Les cuesta mucho trabajo ir hasta allá porque sí estoy en Mordor, al menos. Sí, señor. Digo, para mí, súper cerca, hermano. No, pero para la mayoría de gente que no. Están súper lejos, entonces, pues aquí con esto lo que buscamos es centralizarlos. Muy bien. Y poderlo hacer así. Bueno, pues... Aquí hay varios proyectos que tenemos para ellos. Ahorita te vamos a hacer preguntar algunas cosas. Sí. Ya mostramos cómo se llega. Muy fácil. Está súper fácil. Y bueno, pues vamos a empezar el video, ¿te parece? Claro que sí. Vamos entonces a unos pequeños anuncios. Pues bueno, mis queridos Fisher, hemos llegado por fin con el barón del Goldfish. Saludos. Y, amigo, platícalos en primer lugar, en dónde estás ubicado, si te sabes el número. Sí, claro que sí. Estamos ubicados en el local 16, en la plaza que está enfrente del mercado de Morelos. Bueno, de hecho ya lo vimos. Ya vimos cómo podemos llegar, ¿no? Sí, súper fácil. Para que se ubiquen, estamos arriba del buen este... ¿Agua Parro, quién? Beto, de Agua Parro. Entonces, pues estamos ahí, somos vecinos. Muy bien. Amigo, ¿por qué quieres acaparar? ¿Por qué quieres ser el dueño absoluto de los Goldfish en este país? ¿No te bastó no tener nuevas instalaciones? ¿25 mil? ¿Dientos de cuatro mil dólares? Sí, y apenas vamos a anexar un tanque de 15 mil. Bueno, así lo veremos en el próximo video. Platícanos, ¿por qué quieres seguir creciendo? Pues, básicamente, hermano, la esencia del negocio es acercarnos al cliente. Satisfacer la necesidad del cliente. Si él requiere que estemos más cerca de él, lo vamos a hacer. Entonces, este año traemos programado una serie de proyectos muy interesantes para lo que es la Ciudad de México. Bueno. Porque, pues, no todos, es muy fácil que vayan hasta allá. Estamos súper lejos. Entonces, digo, no tan lejos, ¿no? De aquí hasta allá son 40 minutos. Pero sí hay personas, amigos, que vienen del sur o que vienen de allá, de aquel lado de, de, o de Clariscal, que sí está súper colgado. Entonces, pues, para ellos va más o menos enfocado eso. Sí, claro. Técnicamente no está lejos. Kilómetros, serán 20 kilómetros. Sí, cuando mucho. El problema de la Ciudad de México es que hay mucho tráfico. Y luego que un trayecto que debería de ser de media hora se convierte en una hora de media, ¿no? Exactamente. Digo, para que la gente pueda entender la magnificencia o la grande que es la Ciudad de México. Así es. Muy bien, hermanito. Oye, tícanos. Entonces, la calidad se va a seguir conservando. Si traes el puro descarte, traes otro tipo de pez. ¿Qué va a pasar con este local? Pues, aquí traigo puros de los de allá afuera de la banqueta. No, pues, obviamente no. Lo que buscamos es que se conserve la misma calidad. Este, y todo, pues, digamos que más cerca, ¿no? O sea, lo mismito. O sea, lo mismo que ven en la matriz, que es la que tenemos en Texoto, es lo que vamos, o lo que buscamos que vean en todos nuestros, este, locales. Oye. Pues, bueno, amigo, te vamos a mostrar lo que trajimos el día de hoy para la apertura. Muy bien. Entendamos que es el primer día. Exactamente. Hay muchos factores que no podemos arriesgar para la salud de ellos. Este, entonces, pues, trajimos poquillos ejemplares. Trajimos cerca de 60 animales. Sí. Pero, pues, es suficiente, yo creo, para que todos puedan ver lo que vamos a manejar. Este video saldrá la primera semana de mayo. Entonces, para que la gente sepa que ya para esas fechas, seguramente habrá otro tipo de especies, ¿no? O estas, pero otras no sé. Estas especies, pero otras variedades, este, si sale en mayo de este año, porque si no va a ser en mayo de esta vez que entra. No, no, es este sí. No, este sí va, hermano. Este sí va, este sí va, este sí va. A ver, Baja, platícame. Y, pues, mira, trajimos este, este aranda, que es el que más manejamos, que es el tailandés. Es de talla mediana este, hermano. Está brutal este, ¿no? Sí, tiene colores muy bonitos, colores muy, muy bonitos. ¿Cómo es que se le llama esta parte acá arriba de la cabeza? El buen, está muy, muy bonito. Por cierto, hermano, hace poco saliste en el canal porque explicaste algo, no lo explicaste dentro de un video, pero yo te presenté a una persona que me decía que cuando un pez le llega a salir como un tumorcito, tú dijiste que mientras no le tape la nariz, los ojos, es mejor que se le deje, ¿no? Así es, siempre y cuando no afecte la vida del ejemplar, pues puedes, este, dejarlo así, ¿no? Porque a veces se estresan de más, hermano. Muy bien, bueno, este es una chulada. ¿Este qué anda, hermano? Es igual, este es un panda. Este es un panda medianillo. Allá tengo a sus dos hermanos, de aquel lado. Wow. No sé si es mi impresión, pero veo más, como más finito este. Así es, este de acá. No sé si sea mi imaginación, pero sí lo noto. ¿En qué costo andan? Y recordando lo de siempre, hoy puede valer un peso, mañana dos, o puede costar menos, incluso, ¿no? Así es, exactamente. Pero, por ejemplo, el día de hoy, ¿cuánto lo tienes, hermano? Están en mil pesos. ¿Esto está...? Sí, para la talla que tienen, son de tres y media pulgada, casi cuatro. Sí, señor. Entonces, pues está correcto. Muy bien, ¿esto es de mano? Son igual, pero estos son tricolores, son de tres colores. Sí, señor. Siempre un golf es que la cola la tenga diferente al color blanco. A mí me llama mucho la atención. Eso, ¿no? Y esto está muy interesante. Esos enanos lo tienen bien bonita. Por cierto, ¿cuántas veces al día se le debe dar un pez de comer como estos? Va a depender mucho la talla, hermano. Mucho la talla, este... Y también lo tienes en engorde, ¿verdad? Así es. Porque cuando son chiquitos pueden comer hasta cuatro o cinco veces al día. Cuando son, este... de estas tallas, pues los alimentas un par de veces al día para que sea todo perfecto, ¿no? Sí. Entender... Porque también te pueden a ti llegar a hacer reclamar. Oye, Gustavo, tengo un año con estos peces y no llegan a crecer. ¿Cuántas veces al comer? No, pues un día le doy puras warling. Oye, depende el alimento y también cuántas veces le debe comer, ¿no? Sí, no, es un factor. Y la calidad del agua también, hermano. Sí, es cierto. Es muy cierto. ¿Estos qué onda, hermano? Esos son bebesitos. Esos son como estos, pero pues de talla chica. Y de hecho aquí lo que buscamos es que la gente... Oye, Gustavo, ¿cómo se ponen de grandes? Ah, mira, aquí tengo talla mediana y ahorita te voy a enseñar a enseñar sementes. Ya más grandecitos. Más grandecitos. Pues también están brutales, hermano. Sí, hermano. Sí, sus cuerpecitos desde chiquitos tienen formitas muy bonitas, son cortitos. Entonces, este... ¿Existen solo... ¿Cómo se le llaman los que tienen solo un montón de un color? Eh... ¿Es de un color? ¿Tú así? ¿No tienen un nombre? No, es de un color sólido. O sea que, por ejemplo, puede ser en este caso blanco. Puede ser naranja. Ajá. Este, o pueden... O puede haber de bicolores ya que son los blancos. Yo tuve de estos blancos, hermano. Pero blancos, blancos. Y el aperlado de las escamas. Una cosa chula. A mí, la verdad, me gusta de un solo color en blanco. Ese es que no. Es mi gusto, ¿va? Sí, y no. Obviamente. Obviamente. No, no, porque te gusta es feo. No, no, no. Mira nomás está chulada, hermano. Sí. Mira nomás está chulada. Muy bien. ¿Es recomendable ponerle el sustrato o no? Puedes hacerlo. De hecho, ahora que fuiste a visitar a Wenner, ahí te pudiste haber dado cuenta que él tiene un tipo de filtración diferente. Está bien poderosa. Ajá, es una filtración, eso que se, la capa que le ponen se llama pleno. Sí, señor. Y tiene una función muy específica, ¿no? Pero yo la verdad es que por el tema de buscar, sanitizar más rápido el entorno de los gordos, lo que busco es que sea más práctico. Claro, y que lo veas, ¿no? Así es. De volar. Y tu trato a veces, pues sí, hace de las suyas, ¿no? Puede guardar una serie de patógenos que no, no te lo recomiendo. Este tipo de peces, ¿cuánto tiempo, también te estoy preguntando algo que no, pero en cuánto tiempo llegan a crecer? O sea, ¿cuánto más o menos crecen? ¿Cuántos centímetros crecen por año? Aquí va a depender, te digo, pues mucho de la genética, todo, ¿no? Pero imagínate que tiene una buena dieta, un buen lugar, un buen todo. En un año puede crecer hasta 9 pulgadas. 9 pulgadas, son 20, no, como 30 centímetros. 30. ¿Cuánto capacidad de litraje para un ejemplar de estos, hermano? Fíjate que aquí estamos con un tema, son 40 litros, pero también lo que buscamos es que tenga un buen filtro. Si hay un buen filtro, estamos del otro lado. Muy bien, hermano. Se ve genial. ¿Esto es en cuánto anda, Gus? Esos están, aquí los vamos a dejar en 400 para la inauguración. Ok, pero que vengan, se den un agasajo, que lo vean. Uy, estos son como color como verdecitos. Son como, parecen como pobrecitos, ¿no? Es correcto, es correcto. Están brutales estos. ¿Así se quedan con ese color, Gus? No, de chiquitos tienen mucho a cambiar. Todavía no, obviamente, como no están maduros, pueden cambiarlo. No, pero sí, al 100%. ¿Cuál dirías tú que es ya su tamaño, donde ya dice, ya no cambia el color? ¿Seis pulgadas? Ya no va a cambiar. Ya no cambia ni el color de ese, hermano. Muy bien, entonces... A pesar de lo chiquito que está, fíjate el corte. Oh, no, pero está súper redondo, bonito, ¿no? Sí, está como yo. Sí. Está acá en hijo de este, hermano. Bueno, pues vamos a acabar aquí. Es un pequeño recorrido. Y vamos a ir a la segunda parte. ¿Te parece? Vale. Muy bien, hermano. Otra cosa que se te debe de preguntar sí o sí. Bueno, pues ya vengo de otra parte de México, vengo de la propia Ciudad de México, los veo y esto. ¿Qué pasa con las personas que dicen, soy de Tijuana, voy a venir el próximo fin de semana a Ciudad de México, me echo un rol aquí al mercado y te compro un peso? ¿Se puede hacer eso? ¿Envíos? ¿Cómo va a estar el asunto? ¿Qué pasa con ese tema, hermano? Mira, él puede venir, puede elegir su ejemplar y obviamente ya después de esto lo que sigue es el embalaje que vamos a tener con él. Ese, obviamente no se podría regresar con él porque obviamente ya por norma, Senacica te pide unos requisitos donde es mandarles correo para que ellos verifiquen toda la documentación que venga bien. Validan el correo y de ahí se agenda el vuelo. Bien. Pero es un proceso un poquito largo en ocasiones, hermano, ¿no? Estamos hablando que es de una semana, si tengo suerte en tres días está para allá y pues con esto vamos a garantizar que el ejemplar llegue en óptimas condiciones, ¿no? Y no por la premura, pues que se vaya, ¿no? Entonces lo que buscamos es eso, hermano. Hace algún tiempo, hermano, me acuerdo que tú platicabas acerca de que, por ejemplo, si el pece llegaba a morir, garantizabas que se le pudiera llegar a reponer, ¿sigues con eso? Ya no porque se está garantizando otra cosa. ¿Qué pasó un poquito con eso? Sigue eso todavía vigente. Obviamente hay unas ciertas reglas que pedimos, hermano, que pues es para que nosotros nos garantices que tienes el lugar óptimo para el ejemplar, ¿no? Entonces lo que buscamos es eso, ¿no? Son una serie de requisitos, un acuario de hospital o de observación, la química del agua, etcétera, etcétera. Después de eso, si tú lo haces de manera correcta, yo sin problemas te cambio el ejemplar. ¿Por qué? Es un albur el tema de la garantía. Son seres vivos y en un mal manejo, una caja que se azote los puede lastimar, ¿no? Entonces yo lo que busco es garantizar tu lana, ¿no? Cuidarla y que tú sepas que te llevaste un ejemplar sano. Obviamente hay cuestiones, ¿no? Ya más profundas donde nosotros no podemos indagar tanto, pero la esencia como tal es darte esa garantía, esa satisfacción de que no vas a tener problemas. Y si llegara a existir, tú tienes un soporte que soy yo en esta ocasión, ¿no? Entonces lo que buscamos es eso, hermano. Muy bien, perfecto. Y mira, en este lado pues tenemos el color típico. Ah, pero aquí sí están más grandes, ¿no, hermano? Sí, ya estos ya son de tres pulgadas, afrox. Y aquí tenemos puro rojo. Que no hay uno que otro bicolor, pero pues también hay rojo, ¿no? Este color pues base del World Fish. Sí, señor. Entonces pues acá también trajimos de esos. Pues porque a mí me, la verdad es que a mí me gusta traer de todos los colores, ¿no? Entonces, pues porque hay muchos amigos, muchos clientes que les atrae mucho este color. Ellos buscan la forma del ejemplar. Claro. Por ejemplo, pues ven, revisa las colas, qué bonitas las tienen a pesar de su color. Veo que también el buen lo tienen un poquito más como marcado, ¿no? Sí, porque ya empiezan a madurar más. Ellos ya son de tres pulgadas y media, tres más o menos. A comparación de los de allá que son de dos pulgadas. Sí, porque les matan y se les llega a ver. Y esto sí, mira. Y esto sí ya se les ve perfectamente. Muy bien. Platícanos aquí, hermanito. Igual, ¿va? Ajá, todo este sistema está... Los sistemas los tenemos separados pues porque nosotros, te digo, buscamos que estén lo más sanos posibles. Y al momento de empezar a mezclarlos, cuando llegan, pues digamos que están más propensos a poder contagiarse, ¿no? Entonces con esto aislamos. No sé si sea mi imaginación, hermano, pero este es más teniendo como a rojo. Y ese es más amarillento, ¿no? Ajá, hay amarillo. O sea, hay rojo. ¿Verdad? O sea, también hay una diferencia. No, no, es tan tónico. O por ejemplo, este, su güen es rojo, pero su cuerpo es este, anaranjado. ¡Guau! Ahora también tienes para llegar a decir, oye, me gusta que el güen lo tenga blanco. O sea, se puede llegar también a jugar un poco con eso. Aquí tenemos uno que tiene el güen blanco, miren. Sí, cierto. Ahí está, el atrás. Oye, sí. Claro. Muy bien. ¿Eso cuánto andan, Gus? Estos los tenemos en 600 pesos en el precio de tienda y aquí por la apertura los vamos a dejar en 500. Muy bien, quiero decirles rápidamente que Gus le da un sistema de filtración brutal a sus acuarios. Por eso ven ustedes que está que estén en todo el agua. Entonces, también eso que sepan, que su pez está bien cuidado. Sí. Que no se van a llevar un pez, este, contaminado y ese tipo de cosas, ¿no? Estos están, estos, ¿cómo se llaman, hermano? Estos son oranda. Estos de aquí, es lo mismo estos de ya. Ya. De los enanos. Estos en específico. O sea que cuando crecen el güen es el que les crece. El güen, el cuerpo, la coloración. Este ya no cambia de color. Estos, por ejemplo, vienen saliendo de la zona de cuarentena que es allá. Porque pues vienen parasitados de hasta de lo que te imagines, ¿no? Pero también noto que la aleta caudal y dorsal son más largos. O es mi imaginación. No, sí son más largos. Son más, 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 más largos, hermano. Mira, por ejemplo. Para más largos, están estos de aquí. Sí, todavía. Estos están más altos, todavía. Pero están como más alargados, ¿no? De cuerpo. No están tan, no están tan gordos. De diferente criador. Claro. Por ejemplo, estos que tengo aquí, mira. Tienen todavía las colas más grandes, más largas. Está bonito ese, ¿eh? Son colores apaches. Está bonito ese, hermano. Sí, no, sí. Acá tengo, por ejemplo, pandas grandes. Ah, ese panda así ya está choncho, ¿eh? Y ya no va a cambiar de color, dicen, ¿va? No, a esta talla ya no cambian de color, hermano. ¡Guau! Ese también su buen lo tiene como más establecido, ¿no? Sí, y aparte de ellos se han edificado y que son como más delgados y más alargados. Y de hecho, llego a notar, no sé si se den cuenta, este pez sí nada, pero no nada tan, tan rápido. Precisamente por lo gordito. Y yo noto que estos que están un poquito más delgados, nadan un poquito más rápido. Digo, tampoco es que uno sea un corbe y el otro sea un bochito, pero sí se nota, hermano. Y que no sea un cerrón y como dice el otro. Porque ya que facturamos, hermano. Oye, genial, hermano, esto, ¿eh? Están muy, muy bonitos, muy bonitos. Así es. Muy bonitos, está genial estos. Dices que hoy prestan en, ¿qué, mil pesos? Estos de aquí, no, estos ya son más caros. ¿Es cuánto valen, hermano? Estos de aquí los tenemos en tres mil. Tres mil, guau. Y esos que viste de aquel lado, estos son de cuatro mil. Estos. Es que sí se ve, la verdad. Si yo me decidiera por uno, esto llama mucho la atención. Aquí abajo tiene un color, un patrón de color muy... Es su cuerpo negro y la cabeza la tiene blanca. Hay que ver que se digne a voltear a vernos. Sí, sí, sí. ¿Ya viste? Ahí está. Pero hasta tienen como bicolor el bueno. Así es. Y se ve hasta como cachetón, ¿no? O sea, se ve padre. Sí, es cierto. Se ve padre, hermano. Sí, no, el patrón es muy chistoso. Por ejemplo, su cuerpo es blanco y la cabeza es negra. Ya. Entonces, pues, este... Traemos, intentamos traer, pues, así que de todos los colores y sabores. Muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué te parece, Gus? Si me enseñas la última parte de la joya de la corona. No antes, no antes. Igual también, si nos enseñaras, por favor, los alimentos del varón del golf, que también podemos encontrar. Ahorita lo vamos a ver. ¿Vale, hermano? Sí, claro. Vamos a acabar aquí toda esta parte. Como siempre, porque la gente lo llega a preguntar muchos más. Bueno, de hecho, también se lo pregunté a otra persona, que es también el golf, y le hice esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un golf importado a uno que se crea en México? ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué el posto? ¿Dónde está el asunto para que, digamos, me anuí a animar por un pez? En este caso, con el rol de golf. Así es. Mira, hay muchas diferencias, hermano, que nos llevaríamos un capítulo completo. Número uno, el fenotipo del ejemplar es totalmente diferente. Las colas son totalmente diferentes. La manera de la crianza es totalmente diferente. Se encarece muchísimo por el tema de todo lo que se tiene que pagar para poderlo bajar. En este caso, pues, son de Estados Unidos, que hay en los barros. Obviamente, no nada más la frontera es Tijuana. Tenemos una extensión vasta. Claro. Entonces, este, mucha gente piensa, ah, es que yo no vi que bajar a Tipán. Solamente porque no lo hago desde ahí, ¿no? Entonces, la diferencia es esa, hermano. Las colas, o sea, hay muchos, muchos, muchos factores que se tienen que revisar. Que vamos a estar ahí, por ejemplo, tratando por Spotify. En los podcasts que tenemos, de cómo enseñarles a identificar un buen ejemplar. Porque no es de que yo te lo diga. No, te voy a enseñar qué es lo que tienes tú que ver para saber si es un animal de calidad. O es porque yo te lo estoy diciendo. Digo, porque yo te puedo decir, ah, mira, este es campeón regional de mi... De mi cola. Obviamente no, hermano. No, hay muchas cosas que se tienen que ver. No nada más es un color bonito, ¿no? Es la forma de las aletas, los ángulos que tienen que cubrir. Todo eso, ¿no? Entonces, es un pedo grande. No creas que nada más es, ah, pues, porque vienen de Tailandia y porque son campeones. O porque es grado, no sé qué. O sea, no, ni más. Bueno, debe de haber sus razones, ¿no? Exactamente. Y es como la pintura, ¿no? Es como la pintura, ¿no? Es como la pintura es una mancha y la gente ve arte, ¿no? Entonces, es tan... Exactamente. Debe de haber alguna razón, ¿no? Sí, para cada quien está su cara actual y todo tiene su razón. Es como por los perros, ¿no? Claro. Se busca también, porque pues también en ellos hay pedigrí, hay esto, hay lo otro. Hay gente, jueces, ¿no? Que revisan de pie a pan todo, ¿no? Lo de los perros. Con esto, con los animales, con los peces es lo mismo. El grado, no lo pongo yo. La calidad, no la pongo yo. No, eso es lo que el creador lo pone, ¿no? Entonces, eso es mucho, mucho... Es vasto el tema. La verdad es vasto. No nada más es, ah, pues, porque vienen de Tailandia. Y también para eso estar tú, hermano, para poderles explicar ya más a detalle a las personas. Así es. De lo que se pudiera dar. Pero la verdad es que yo, a simple vista, he grabado muchas cosas, muchas veces. Y la forma, la redondez, no sé, si existe esa expresión en un golpe, es, este, diferente. Se ve la cara bien en su lugar, la pancita bien en su lugar, el color, ¿no? Ciertas cosas que yo me doy cuenta, pero que, bueno, quizá las personas que están iniciando en este hobby no sean tan fáciles, ¿no? Que las puedan dejar observar, pero tienen sus razones de ser. Exactamente, hermano. Exactamente. Muy bien. Y ya por último, amigo, te quería que tú te llegaras a decir. Desafortunadamente, el hobby se ha carecido mucho. Aquí vamos a tener ejemplares de todos los costos, hermano. De hecho, estamos ya platicando con un productor de aquí de México para que nos haga favor de vendernos el maranda nacional, que es el bicolor que todos conocemos, o el rojo. Este, y también tener de esa variedad aquí, ¿no? Porque pues somos una tienda especializada en esta variedad, ¿no? Que es el goldfish, en esta especie. Entonces, lo que buscamos es tener de todo. Pero vamos a tener ejemplares de esos costos, hasta ejemplares de los que tenemos allá en la matriz, ¿no? De cinco o diez mil pesos, ¿no? Entonces, va a haberlo, así que, de todos los gustos, hermano. Muy bien. Pues miren, hermanos, de este lado también tenemos toda la dieta de los gordos. Tenemos dieta basada en vegetales, que es este de aquí, este verdecito. Sí, señor. Tenemos una dietita ya un poquito más completa, que es este de color rojo. Sí, señor. Este, y pues todo lo que tenemos, ¿no? Los aditamentos, estos medicamentos que son para controlar lo que es el gusano de ancla y el piofo. Muy bien. Para que te ayude con el tema de sus riñoncitos, que tengan un buen funcionamiento. Muy bien. Y pues las vitaminas de hidrovit, que son, la verdad es que son muy, muy buenas. Ese día que fuimos, ahí lo pueden ver en el video donde dice la persona, que lo hacen para vitaminar, ¿no? Así es. Como la comida, ¿no? Así es, vitaminamos la comida, de hecho, por ejemplo, la notificación que marca ahí es de hacerlo directamente en el agua. Nosotros la hacemos, pues, de manera interna, ¿no? Entonces, este, con el alimento, hasta, de hecho, los colegas de Bioma, los patrocinadores, se quedaron así, ¿no? ¿Cómo luces así, no? Sí, sí, sí. Y ya le empezamos a platicar los resultados y, pues, se quedaron ahí bastante, bastante sorprendidos con su producto. Muy bien, hermano. Bueno, ya por último, quiero que nos muestres esta chulada. Este, ¿qué viene siendo? ¿Un estanque? Sí, es un... Sí, señor. Este lo fabricó nuestro amigo Cero, que nos fabrica nuestras peceras. Sí, señor. Y va más enfocado para lo que son los ranchos. Sí, señor. ¿Cuál es la finalidad de esto? Verlo desde arriba. Este... Y, pues, esta va para eso, ¿no? Muy bien. Faltan algunos detallitos con termina, porque, pues, sí, es un tanque bastante robusto. Sí, está grande. Con 700 litros más el son, que son 300 litros más, son mil litros en total. Es una monstruosidad. Este, pero va a estar, este, enfocado... Este, pero va a estar enfocado... Al tema de los ranchos. Para el tema de los ranchos. Cuando yo te visité alguna vez, varón, me comentaste que hay peces que se venden en la parte superior, se disfrutan. Exactamente. Y este puede ser fabricado para eso. Para que vean cómo se disfruta un pez desde arriba o en un estanque, pues, ¿no? Exactamente, hermano. Eso es lo que buscamos, simular la vista de un estanque. Muy bien. Y la verdad es que peces bien gorditos, bien bonitos. Aquella vez el rancho que vimos, aquella vez de 7 pulgadas, una cosa, era una cosa brutal. Y estos peces van a crecer de ese tamaño. Sí, estos son chiquitos. De hecho, por ejemplo, este, solo me traje dos. Pero, pues, ya lo vas a ver. Te voy a enseñar cómo va a terminar, ¿no? Vamos a dar este tanque impresionante. Que, de hecho, vamos a estar viniendo en otros videos. No, tal vez, para Charfisher, pero cuando vengan por aquí, vamos a seguir viniendo. Y los vamos a ver ya cuando tengan un poquito más de especies, ¿no? Sí, hermano, para que lo veas cómo queda ya su etapa final. Muy bien, entonces, imagínense, cuando ustedes vengan, muy seguramente, esto ya estará lleno. Sí. Lleno, lleno, lleno. Y podrán, este, llegar a disfrutar. ¿Me decís que ese es un tipo, qué? Bien animal. Bien animal. Sí, de hecho, esto, por ejemplo, va a ir, este, completamente aislado. Esto es una caja negra de este tamaño. Ajá. Y nada más se van a ver las dos salidas, ¿no? Así es. Las dos salidas es lo único que se va a ver en este tanque. Muy bien, hermano. Oye, ya por último, mi querido varón del Goldfish, antes de despedir esto, respóndenos la pregunta del millón. Dime. ¿Sus peces los recomiendas con calentador o sin calentador? Yo les recomiendo una temperatura estable, 100%. Por ejemplo, hicimos pruebas en lo que fue diciembre, en los climas de allá, este, llegamos hasta 10 grados. Ajá. Sí, obviamente no lo recomendamos porque él se alentarga mucho y deja de comer, deja de crecer. Pero, lo que les recomendamos es que siempre, siempre su temperatura esté estable y que ellos no tengan cambios bruscos. Porque si no, ahí es donde empezamos con las enfermedades. Ok, entonces, sí algo frío, pero ponerles un calentadorcito cuando ya tiro baja demasiado el agua, ¿no? Sí, muchos dicen, oye, pero es que yo he visto videos, este, donde están los saques congelados, ¿sí? Tú ves el video, ¿no? Lo que hay que ver es cómo se ve, cómo queda el ejemplar después de ese... De ese choque, ¿no? De ese choque, ¿no? De ese choque. Entonces, por ejemplo, también tiene mucho que ver en dónde vienen los chinos. El clima de China es, para mí, como aquí es muy similar, hay partes donde son muy frías y también ahí los producen. Muy bien, hermano, pues vamos a acabar así este video. Sí, hermano, claro que sí. 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 Y bueno, mis queridos Fischer, hemos visto las nuevas instalaciones de Barón del Golf Fischer en el mercado de Morelos. Muchísimas gracias, amigo. No, hermano, es un placer. Bienvenidos sean todos y los esperamos aquí. ¿Por qué tus compañeros siempre dicen, ¿por qué no invitas a otro youtuber que se ha Fischer? Pues son envidiosos. Sí, no comprenden nuestra amistad. Nuestro amor, digo, de amigos. Sí, exactamente. De otro lado dicen el lado de los acuarios. Pues bueno, mis queridos Fischer, vamos a dejar hasta que este video cuense mucho, seguimos el contacto y recuerden, cada acuario es un mundo. ¿Te falló? Sí, me quedé así de crudo. Y bueno, Fischer, hasta que este video, espero que realmente les haya gustado. Denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y sí, ya veremos. ¡Suscríbete al canal!